¡Hola, hola mis curiosos! Yo soy Yolanda y les doy la bienvenida nuevamente. En este momento parece que nada moverá el juego del calamar del puesto número uno en Netflix y en la mayoría de los países. Este programa coreano está en todo Twitter, TikTok, Facebook, en memes y en todas partes realmente. Es como si no hubiera escapatoria. Esta serie simplemente se ha convertido en un éxito mundial. Y debido a esto, las estrellas del programa se han convertido en nombres conocidos en Corea del Sur. Y muchos creen que les pasará lo mismo a nivel internacional. Entonces, ¿por qué no sentarse y relajarse mientras conocemos a los miembros del elenco de una de las exitosas producciones de Netflix? ¿En qué otras producciones los hemos visto? ¿Por qué Netflix tuvo que hacer cambios en la serie una vez que se estrenó? ¿Podemos esperar la segunda temporada del juego del calamar? Quédate con nosotros hasta el final para enterarte de las últimas noticias sobre el exitoso programa y su elenco. Pero antes de continuar, no olvides darme tu pulgar hacia arriba y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. El programa debutó en la plataforma de transmisión el 18 de septiembre en México. Y desde entonces ha obtenido audiencias de todo el mundo obsesionadas con él. La premisa del programa gira en torno a adultos en una mala situación financiera que juegan juegos infantiles tradicionales en una isla apartada. Los perdedores son los que se niegan a jugar, simplemente pierden la vida. Un solo ganador saldrá con un premio en efectivo de 45.6 mil millones de won, que rondarían los 38 millones de dólares. Desde su lanzamiento, el juego del calamar se ha convertido en un fenómeno global. En los sitios de redes sociales como TikTok, los videos de personas que replican los juegos para niños se han vuelto virales. Mientras que la gente se ha apresurado a vender disfraces de Halloween del juego del calamar. El programa ha lanzado el número uno en más de 90 países, incluido Estados Unidos y México. Esto incluso podrá superar a Bridgerton y Lupin, como las producciones más reproducidas de la plataforma. Lo que incluso fue una sorpresa para los ejecutivos de Netflix. El CEO de la plataforma, el propio Ted Sarandos, había hablado sobre esto y dijo, no lo veíamos venir en términos de popularidad global. Los medios locales incluso habían llamado a este programa el próximo parásito. Y bueno, ¿sabías que el programa lleva mucho tiempo preparándose? Su creador, One Don Joe, tuvo la idea del programa hace más de una década mientras vivía con su madre y su abuela. En un momento incluso tuvo que dejar de escribir el guión, ya que se vio obligado a vender su computadora portátil por dinero en efectivo. Todo porque en ese entonces los posibles inversores y actores se burlaban de la idea de que la gente hiciera todo lo posible por competir por dinero. Pero cuando hace dos años golpeó la pandemia del COVID-19, Netflix pensó que las luchas de clases descritas en el programa hablaban con realidad. Y así se inició el programa. Entonces, ahora mismo, conozcamos a los actores con quienes los fanáticos han estado obsesionados durante las últimas semanas. Para aquellos de ustedes que aún no han tenido la oportunidad de ver el programa, vamos a intentar mantenerlo lo más libre posible de spoilers. Pero puede que haya algunos, así que sobre aviso no hay engaño, curiosos. Comencemos con Lee Jung, de 48 años, quien asume el papel de Sean Gin Hun, un jugador que vive con su madre. El hombre que asume el papel es actor y modelo. Originalmente comenzó su carrera en el modelaje antes de ingresar a la televisión. Su debut como actor fue acreditado en 1994 en una serie del Campus Feelings y del drama de 1995, Sandglass. El actor tiene una maestría en teatro y cine. También estudió diseño de interiores y por eso es conocido por lanzar una cadena de restaurantes italianos de lujo en Seúl, que lleva el nombre de la película del 2000 que protagonizó llamada Il Mare. Esa película más tarde inspiró la nueva versión del 2006, The Lake House, protagonizada por Kino Reeves y Sandra Bullock. Si los fanáticos quieren ver a Lee en cualquier otra producción, ya sea una serie, Chef of Staff está disponible en Netflix. Hablando con Estrella, el actor dijo que está sorprendido y conmovido por el gran éxito del Juego del Calamar y reveló que había recibido muchos mensajes de felicitación desde el estreno del programa. El siguiente en nuestra lista es Park Ge-su, quien interpreta a Sho Sang-go. Casualmente, su personaje es el amigo de la infancia de Yin-ha. El banquero de inversiones tiene problemas financieros y necesita ganar el juego para evitar ser arrestado. El actor de 39 años es famoso por su papel principal en uno de los key dramas más populares de la historia, llamado Prison Playbook. Una de las producciones más esperadas con su participación es la nueva versión coreana de La Casa de Papel, donde asumirá el papel de Berlín. Si los fanáticos están ansiosos por ver a Park en cualquier otra producción, entonces una película con su participación titulada Tiempo de Casa está disponible en Netflix. Además del éxito del Juego del Calamar, este actor tenía algo más que celebrar este año, ya que el 29 de septiembre él y su esposa, con quien se casó en 2019, dieron la bienvenida a su primer bebé juntos. Una de las estrellas más comentadas es Ho Jung Jung, quien había asumido el papel del desertor norcoreano Kan Se Byuk. Para documentarse en su papel, la actriz vio documentales sobre desertores norcoreanos, y estudió sus vidas y habló con el profesor de dialecto de un desertor norcoreano. Si bien el Juego del Calamar podría ser su debut actoral, no es ajena a aparecer frente a las cámaras. La chica de 27 años es una modelo que apareció en la cuarta temporada de la versión coreana de Next Top Model, llegando en segundo lugar. Pronto llamó la atención y apareció en varias versiones coreanas de revistas como Elle, Marie Claire y Harper's Bazaar, y Korean Vogue. Incluso llegaron a llamarla la mejor modelo del país. Si bien es posible que ya haya comenzado su carrera antes del estreno de la serie, tenía 400 mil seguidores en Instagram. A partir de la realización de este video, el número ha aumentado a más de 13 millones. Según The Tab, la actriz tiene dos hermanos y supuestamente ha estado saliendo con el actor Lee Dong-hui desde 2015. Y ya que hemos mencionado a Corea del Norte, ¿Por qué no ver nuestro video sobre cómo Kim Jong hace y gasta con su dinero? Y puedes hacerlo viendo el clic en el enlace de arriba. El siguiente en nuestra lista es el personaje que definitivamente gusta a muchas personas, y es Abdul Ali, interpretado por Trifani Anumpan. En el programa vino a Corea desde Pakistán para trabajar, y después de ser estafado por sus empleadores, planea ganar el premio en efectivo para mantener a su familia con él. Trifati nació en Nueva Delhi, India, y se mudó a Corea en el 2010 para asistir a la Universidad Nacional de Artes de Corea. Fue ahí donde hizo su debut cinematográfico en La Oda a mi Padre de 2014, y después de eso consiguió varios papeles pequeños, muchos de los cuales se relacionan con ser trabajador migrante en la sociedad coreana. Una película con su participación es Space Sweepers, que está disponible para ver en Netflix. Otra estrella del programa es Wee Ha Jung, quien interpreta a Gun Ho, un policía que encuentra una tarjeta de juego mientras busca el apartamento de su hermano desaparecido, antes de colarse en el juego como guardia para acabar con la operación. El joven de 30 años es un actor prometedor de películas y dramas coreanos, que apareció en producciones como la película de terror Gong Hyam, Hospital Maldito, y un drama romántico Something in the Rain. Además, el actor Wee también es modelo. Como dijo el actor en una entrevista, al interpretar al oficial de trabajo, trajo algunos desafíos, ya que actuó como en la mayoría de sus escenas, y como reveló a Men's Health Korea, se sumergió en el guión y comenzó a leerlo justo después de recibirlo. No te preocupes, curioso, no nos hemos olvidado del tipo duro favorito de internet, Chan Do Tzu, un gángster que se unió al juego para pagar sus deudas después de molestar a su jefe del crimen. Es lo más cercano que tiene el programa a un jugador antagonista, y tiene una historia con C.B.O.T. en la vida real. El actor de 44 años, que asume el papel, es muy diferente a su personaje. Tiene una carrera impresionante como actor de key drama, apareciendo en producciones como Beyond Edil y The Old Walls. Según los informes, comenzó tarde en el mundo de la actuación, ya que antes de eso, estudió el idioma y la cultura rusa en la Universidad Nacional Pusan, y luego trabajó en el equipo de marketing empresarial en el extranjero de LG Electronics. Al parecer, fue apodado el rey de las ventas de televisiones en Rusia. Y por supuesto, no podemos olvidar de mencionar a The Front Man, interpretado por Lee Koon Hang. Está marcado por su máscara negra geométrica y su chaqueta con capucha. Es uno de los personajes más misteriosos de la serie. Aunque no lo creó, supervisa el funcionamiento de toda la operación desde arriba en un apartamento de ultra lujo. Mantiene contacto con los supervisores cuando es necesario. Interviene, por ejemplo, si los miembros del personal se salen de la línea, Pero también responde a alguien, el anfitrión del juego. En cuanto al actor de 51 años, ha sido uno de los actores más exitosos de Corea durante décadas, apareciendo en 5 de 50 películas coreanas más taquilleras de todos los tiempos. Pero también apareció en algunas producciones estadounidenses como G.I. Joe, El Contraataque y Terminator Genisys. Además, fue el primer surcoreano en presentarse en los premios de la academia. Como muchos de ustedes seguramente sabrán, la gente de todo el mundo se ha obsesionado con este programa y su elenco, pero al mismo tiempo también han encontrado algunos problemas como irregularidades con el audio original y los subtítulos. Un usuario de TikTok afirmó que si no entiendes coreano, en realidad no verás el mismo programa. Jung-mi Meyer tomó su perfil de TikTok para mostrar las diferencias, y señaló que algunas de ellas podrían haber sido un poco insignificantes. Pero una de las más importantes fue cuando Han Min-gyo, en los subtítulos en inglés, dijo Yo no soy un genio, pero igual lo logré hacer. Cuando en realidad lo que quiso decir fue Nunca me molesté en estudiar, pero soy increíblemente inteligente. Lo cual, como puedes ver, cambia el significado. Algunos habían comentado en su publicación diciendo que las personas que traducen películas con subtítulos a menudo están mal pagadas y con exceso de trabajo. Pero no fue el único problema que la gente encontró con el programa que hizo en Netflix. Bueno, tal vez ni siquiera muchas personas lo habían notado, sino un hombre en Corea del Sur en particular. ¿De qué se trata? El número del teléfono está presente en las tarjetas de presentación que reciben los personajes del programa. Resultó que su número ficticio fue uno real, al que la gente llamaba, y terminaba apareciendo en un nombre extraño. Según las publicaciones, fue borbandeado con tantos mensajes y llamadas que tuvo que mantener su teléfono apagado la mayor parte del tiempo. Ahora, para las preguntas que seguramente todos están haciendo, ¿habrá una temporada 2? El éxito que tuvo el programa es indiscutible. Y como el final deja la posibilidad de un segundo, tiene que suceder, ¿verdad? Bueno, como admitió el creador en una entrevista con The Times. En realidad no tenía ningún plan después de una primera temporada. Aunque en la entrevista también reveló que tiene algunas ideas, por lo que todo podría suceder. Así que tendremos que esperar pacientemente más información, ya que no se ha revelado nada más. Curioso, ¿qué piensas sobre el programa? ¿Lo disfrutaste? ¿Quiénes son tus personajes favoritos? ¿Crees que Netflix debería ser una segunda temporada? Haznos saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal. Y hasta la próxima.